Gracias. 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 Hi Mihir. Can you hear me? Yes, sir. Alright, so, our galera your batch will be joined over here. Do other students are going to join? Not sure of, sir. I got this time table today. ¿Qué es lo que se llama? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Has visto los videos de lectura? Sí, sí. Sí, sí. ¿Has visto los demás? ¿Has visto los demás? Sí, sí. Ok. ¿Has visto los dos de lectura? ¿Has visto los temas de lectura? Sí, sí, sí. ¿Has visto los conceptos de lectura? Sí, claro. ¿Has visto los temas de lectura? Sí. ¿Has visto los temas de lectura? Sí. 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 Sí, sí. 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 como si hay una buena empresa en este momento es una buena empresa que se ha a la lista de los partidos pero en el company no se no hay nada por el gobierno de la empresa los que están atacando a los que atacan a los que atacan a los que están atacando a los que lo están intentando hacer que los que están me desgras sonidos porque es muy popular por ejemplo Let it be, no es así como yo como un gran govérnment officer o politician que tu me haques de mi cuenta y te voy a ver muy grande. ¿Qué voy a hacer con mi cuenta de mi cuenta? Yo solo a mi pasos de 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 mi pasos. Entonces, también se aumenta bastante de su seguridad. y 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 ¿no hay ningún contact? Ok, ¿no se a alguien no se a alguien en el otro? ¿No se a alguien en el otro? No, si hay algo, hay algo con los hijos, pero... ¿y los niños están haciendo el curso? ¿Por qué no están haciendo el curso? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 99th question is happening with you. Gracias. 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 Alright, so I am getting answers from students. A option is coming, which is a good attempt, but you will see that it is correct or not. So the overall reaction is that 2O3 is giving 3O2. Now this means that O3 is reactant and O2 is product. Now this means that O2 is going to go down and O radical, O atom is going to go down. So this means that O2 is going to go down and O2 is going to go down. But this is slow step. This means that O2 is constant. Now if you notice, then you can add the overall reaction. Then you can add the overall reaction to the other reaction. Now you can see that O is cancelled out. This means that O is intermediate. que la reacción es muy bien y la reacción y la reacción es muy bien so this is something which is intermediate right y estas cosas y si las reacción y tenemos que ver con el mecanism se se debe entender que se reacción y el producto y el reacción y lo que es ahora les hablo se estudiando lo que yo me he last time les hablo de la complex reaction complex reaction es un multi step multi step reaction the rate law can be written using slowest step ok es como lo bolte rds re-determining step ahora en dos slowest step ¿cuál es la seconda? en la seconda en la seconda en la ley de la ley que le damos que r will be k into o 1 and o 3 1 ¿sí que? power 1 ¿cuál es la ¿cuál es la ¿cuál es la ¿cuál es la elementary ¿cuál es la step ¿cuál es la elementary ¿cuál es la 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 Can not be reported as final rate expression Why can't we report this as a final rate expression? Can not be reported as final rate expression Final rate expression can only have reactants, ya fair products or catalyst It cannot have intermediate So here we have an intermediate This is a intermediate So here we have an expression Or substitute So here we have an expression RDS approximation helps In this What does RDS approximation says? The fast equilibrium before slow step The fast equilibrium before slow step has been achieved Achieved So what does this mean? The equilibrium constant remains K forward upon K backward That will be equal to product concentration upon reactant concentration raised to the power of their coefficient Now this coefficient is 1, this coefficient is 1 and this coefficient is 1 So here we have an expression That K will be equal to O2 concentration into O concentration upon O3 concentration So now substitute this in the rate law expression So notice that R is equal to K So notice that R is equal to K So this is O So this is Kf upon Kb into O3 upon O2 That isested here What does this mean if we have a current account? There'll be more to do this And that it still ingeniale As you can see So this is K2 So this is another event la 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 . se42 esP2 esto es mi final-rate expression Entonces esta la la答tidad porque ahora son reactantes y productos no están intermedias ¿es entendido con esto? is this clear all right so now y me 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 Gracias. 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 W ¿Querission question ¿Quer São? Gracias. 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 ¿Answer? 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 este año 1 es 7 7 y 7 es y y y y ahora y a y reactants can program intermediates están si 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 en gato que la respuesta es correcto pero creo que la gente se trata de que el concepto se trata de que no se trata de que el concepto se trata de que no se trata de que el concepto a i y y name Sí, sí, no, y ahora vamos a hablar de la ley, ahora vamos a dar la ley, pasamos desde los dos, ya nos vamos a dar la ley de la ley, bien, es que el lege de la ley, ahora si vamos a dar las retas finales. ¿Puedes decir que van a ley de la ley, so it can be reported as final answer why because a and b are reactants so it can be written in terms so it can be written in terms so it can be written in terms so this is a rate determining step which we will use to give you a reaction y 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 sera en caso se en caso en caso y en caso o a concentration y 2 lo que y es como ya es 1 y 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 ka y assistance 大 es igual a que a raise to the power of 1 and b raise to the power of 0 eh si yaрем a succurs'd a half life of first order en сравнidad de la有一 copa oud ella el Subtítulando montPN analizar Así que De acuerdo es como me butter zwei Et ahora ahora y 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 ¿Cómo se hacer esto? ¿Apoco que hay información que esto es el primer order? ¿Apoco esta información que esto es el primer order? ¿Apoco que esto es el primer order? ¿Apoco. ¿Ao de ella? ¿Ao de ella? ¿Apoco At de ella? ¿Ao de ella? ¿Apoco que eso es el primer modo? ¿Ao de ella no? ¿Apoco la piedad ¿Aa de ella? is equal to kt Just values ڈالتے جاؤ So, this se Apocao mil jayega Yhe lon 10 Is equal to 6 into t Acha, aap Apocao que lon 10 kitna hooga To, ye bhi aapko eq yad hona Achei que 2.303 hota Like, aapne sikha na Que lon x Is 2.303 Log x To, agar lon 10 Ke baare me baat karunga To, kitna ho jayega 2.303 into log 10 And log 10 to 1 hota hai Right, to, ye data se Aapko ye mil jayega That 2.303 upon 6 Is your time Check ya Yeh, samaj me aya Isma koay doubt hai Kisiko kuch puchna hai Thak ya Third question Ek bada try karo Next question Isko try karo Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you Gracias. 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 es igual a KT So Si 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 So Si 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 es por lo que no es y 2 es por lo que es 1 mol giving se es por gas plus si yo gas que es 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 en este sentido que en este tiempo la presión de 2 veces 2 veces 80 2 veces 80 es 160 mm hg ahora las las 1 1 1 1 1 2 2 que se 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 2 2 2 1 2 2 2 so this is something which gives you the answer to option or question number three take your question number four try karo question number four minna la información incomplete half-life period for catalytic decomposition of a.b.3 it's on to be four hours no incomplete try question number fourth Gracias. 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 y 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 Gracias. If I guess this is something to work on. KSK a long K. Is it going to learn it? It is the relationship. Use the message I go. Push the message. y 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 So, have a quick recap of the chapter. Check it out. So, basis this, now, you can try the rest of the other questions in the booklet. And if there are some doubts, you can tell me. And I would want to now proceed towards the next. Chapter itself. So, I will give you an introduction to electrochemistry. This is our next chapter that we are going to start. What to do and how to do it, I will give you an idea. Kisiko information, kisiko kuch information. No, sir. All right. Try again. All right. So, Electrochemistry का intro में एक बार समझ लो, कैसे प्रोसीड करना है. So, आपके ग्रूप पर मैंने video lectures भीज़े हैं. आप notice करोगे. Starting में भीज़े थे. So, video lectures are actually 8 plus 1. So, इसमें नोटेस करना जो लिंक 1 है, वो लेक्चर 1 है. Link 2 है, वो lecture 2 है. ठीक है, बट उसके बाद जो link 3 है, वो lecture 4 आ जाता है. तो बीच में ना, जो मैंने missing link करके एक share किया था. ठीक है, ये missing link आपका lecture 3 है. ठीक है, तो इसके आगे की कहानी straightforward ही है. ठीक है, पहले चार जो वीडियो लेक्चर है, इनमें पहले चार जो वीडियो लेक्चर है. ठीक है, ये आपके लिए galvanic cell के उपर based है. Then I think, next वाले electrolytic cell के उपर based है, 456. And आखरी के दो, conductance के उपर based है. ठीक है, ये एक broad subtopic level idea मैं आपको दे रहा हूं. So, electrochemistry chapter में कैसा है, that you will understand interconversion between chemical reactions and उससे कैसे electrical energy produce हो रही है. ठीक है, इसके पहले जैसे thermodynamics में आपने देखा है. Thermodynamics में, you have seen a lot of examples, जहां पर it was about a reaction, जैसे engines. Engines के बारे में अपने अगर thermodynamics में notice करा हो, तो उसमें क्या होता है कि fuel डालते हैं, उसका combustion reaction होता है, और उससे gas बनती है. तो वो gas से expansion compression होता है. वो expansion compression से, what we understand is, piston अंदर बाहर होता है, जिससे mechanical work होता है. So, that is an example of a chemical reaction doing mechanical work. इस chapter में आप लोग सीखोगे, कि हम लोग बापिस से chemical reactions के ही बात करेंगे. However, उन chemical reactions से, you will notice or you will find out that we will be doing electrical work. What we will be doing is, कि हम लोग एक ऐसा system design करेंगे, जिसको हम cell बोलते हैं, जिसमें reaction हो रहा होगा, और इस reaction में electrons exchange हो रहे होंगे, और somehow उन electrons से हम लोग electrical work होते वे देखेंगे. ठीक है? तो ये galvanic cell रहेगा. तो it is like your cell phone का battery only, जब वो discharge हो रहा है. ठीक है? उसके अंदर कोई ना कोई chemical reaction चल रहा है, जिसकी वज़े से electrons glow कर रहे हैं और आपका phone operate हो रहा है. ठीक है? जब हम electrolytic cell की बात करते हैं, तो electrolytic cell actually galvanic के उल्टे होते हैं. जैसे आपका phone जब चार्ज हो रहा होता है, जब आप चार्जिंग पर अपना phone लगाते हैं, तो आप एक external source of current से, जो आपके घर का plug point है, वो external source हो गया phone की battery के लिए तो, तो उस external source of current से आप reaction कर रहा है. जो आप लोगों के लिए, next lecture का plan, जो मैं पहले से बता देता हूं, ताकि आप लोग prepare हो के आओ, next lecture के plan में है, कि आप लोग, first and second video lecture देख के आओ, ठीक है, first and second video lecture देख के आओगे, उसके बाद में आप booklet का, ठीक है, in fact पहला तो यही रहेगा, कि आप step app का game खेलो, then booklet में से आप, FBO section में 1 से लेकर 32 questions तक प्राए करो, यह समझ माया आपको, next lecture में क्या करना है, yes sir, ठीक है, तो अब जब आप next lecture स्टार्ट करोगे, तो starting, में थोड़े doubts जादा आते, जब यह galvanic cell को explain करा जाता है, तो I will take some time today itself, एंड मैं आपको थोड़ा सा galvanic cell के बारे में, एक एडिया देज़ता हूं, छिक हैं? So, try to understand how we are going to go about it, give me just one second, I will just come back in a minute, I will just come back in a minute, so, जैसा मैं आपको कह रहा था, Now, और इसदर वो गलती से message डल खाए, हाँ, वो मुझे पता नहीं पड़ा, बठी के लाट इट भी, Now, as I was saying, कि हम लोग, आपको एक बार एक, Galvanic Cell, के construction, and working का idea दे देता हूँ, छीक है, तो आपके थोड़ा सा, kick start हो जाएगा, Now, let me start by introducing, one of the, common examples, जो आपने बने junior class में सीखा होगा, जब zinc का rod मैं copper sulfate के solution में डालूँआ, तो क्या कोई reaction होगा, आपके जाएगा, y 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 de que y 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 entonces ahora lo que vemos aquí es que relativo a copper la zinc de forward tendencia más de hay y el equilibrio más de forward tendencia más de rey y el oxígeno que tendencia más de rey esa nueva escapó en el caso es los 2 electron aunque el el y en que apos que así tendencia tendencia que hace y en que individual properties y en que periodical properties como ionization energy electron gain enthalpy hydration energy of ions y fundamental properties que decide que quale element y que como como behave y en que tendencia hay electron de neca que tendencia electron le neca but ya sari tendencia que se hote relative to each other y que relative to each other aysa noyay que copper hameyasha reduction show karega abhi calco malo abhi jiasse me na y example aapko diya jaha pere zinc zinc 2 plus que saad copper copper 2 plus ka kombination hai toh yaha aapr copper kya or reduction karra chik but but agar maine copper ka kombination se silver ke saad banaya chik hai toh us case me copper oxidation show karta silver reduction show karrega chik hai toh yye kya hota relative relative tendencies ho t hai so this is something which is what we are seeing here is zinc and copper me zinc zinc electron dine tendency is electron source kya raha hon or copper ki reduction electron lene kya tendency toh electron sink kya chik ahora si tengo un bloqueo por eso me he me he me he provided con el que se lectoron sinc con el que pero ahora los electrones no porque el circuito no hay el que se lo cuando se ha el circuito el circuito yo no te dice que no te dice que no te dice que es el inscrito a lo que tiene el de la forma que la solución puede ser positivo, en este lado si vamos a ver que si se 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 por ejemplo de igual de copper y sulfate ions, pero ahora sulfate ion exceso entonces la solución negativamente se va a dejar. ¿Qué es lo que los los que se va a chargando? ¿Quién lo que se va a neutralizar? el La capacidad de esto que se puede realizar este efecto. Porque este efecto de la la solución de la zinc, este elemento é positively charged. Entonces este efecto de el aceite de la anions. Sobre este conocido que el aceite de la anions. Y el aceite de la notificado por la aion. Entonces esta de la acción de la cantidad. Con esta vez misystem el circuitoivel en volte de reclamar se honよう estará ahí imán es y 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 permeable membrane y ya porous plate ya 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 Okay so with copper how mine is es ¿Qué es lo que hay en la zona de la zona de la zona? ¿Qué es lo que hay en la zona? Entonces, la zona de la zona de la zona. Ahora es un espacio con el espacio al que se se está haciendo. ¿Qué es lo que hay en la zona de la zona? ¿Las personas se acumulan. Con la razón por la zona de la zona. y el potencial de diferencia y el potencial de diferencia es el potencial de diferencia es como que está salga ova al salga potencial y como que está en la gente ineficiencia y es el design de solver el design hay más barbí y el equipo de junción potencial raga pero que es el área minimizó jaja y el área como jaja y el equipo de junción potencial como jata y y es que se ha me ova al salada efficient es más importante es ahora es ahora no es así que ahora ya 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 y y y y y y y y y ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hicimos aquí? Nos aseguramos que los electrones están fuera. Entonces, si me meto el bulb, el bulb se va a ver. Sí. Sir, el circuito está completado, así que se va a ver. No, el circuito está completado. No, el circuito también, el circuito está completado. Es que es es una de zinc. Ahora, ¿qué es lo que hace? Es que es una de zinc, y es una de copper, y ahora tenemos la de la la esta intensidad. Ahora, ¿qué es lo que nos ha llevado? Pero, ¿qué es lo que el electrons, ¿qué es lo que nos van a ir a tener? Esto es la resistencia, ¿no? They always choose the least resistencia. Entonces, los intercambios, ¿qué es lo que nos van a ir a la esta. y 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 can log out and I'll also close the meeting thank you guys thank you Gracias. 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 Gracias.